Se suponía que era un genio que nos iba a salvar, pero no. ¡Quiero mi refresco! No concreto el día mi máquina del tiempo porque necesita un pasavasos. ¿Me está imitando a mí? Sí, es usted. Tiene una voz muy chunga. ¡Usted es la mayor decepción desde... bueno, desde él! ¿Y ahora qué he hecho yo? No sé cómo funcionan los viajes en el tiempo. Cuando he pulsado el botón de escape, estaba seguro de que habría una explosión. ¿Usted es quien dijo que yo era un héroe de los viajes temporales en el futuro? Es culpa suya y que quede claro que yo sé cuándo molesto. ¿Molesto ahora? ¿Molesto ahora, verdad? ¡Vale!